Tú sabes cuánto de amor Tú debes presentirlo Si el corazón no miente, si el corazón no miente No debes de negarlo Hay que ser muy sinceros Con nuestros sentimientos Y no poner barreras A nuestro corazón Si él sabe lo que quiere Nunca va a equivocarse Por eso hay que dar todo Por eso hay que dar todo Cuando se siente amor Y nunca resistirse A nuestros sentimientos Pues vienen de muy dentro De nuestro corazón Tú sabes cuánto de amor Tú debes presentirlo Si el corazón no miente Si el corazón no miente No debes de negarlo Hay que ser muy sincero Hay que ser muy sinceros Con nuestros sentimientos Y no poner barreras Y no poner barreras A nuestro corazón Si él sabe lo que quiere Si él sabe lo que quiere Pues vienen de muy dentro De nuestro corazón De nuestro corazón No debes de negarlo No debes de negarlo